La problemática ambiental es una preocupación a nivel mundial que ha ido despertando interés desde el siglo pasado y tomando mayor fuerza al aumentar la conciencia de las personas sobre las funestas consecuencias de mantener ciertas prácticas y estilos de vida insostenibles. En 1962, una de las primeras llamadas de atención fue la publicación del libro de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa. En 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, y se instaura el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. En 1987, la Asamblea de Naciones Unidas solicitó a un comité formado por varios países la elaboración de un informe que detallara el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Este grupo de trabajo fue bautizado como la Comisión Brundtland. Se introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. En 1992, Río de Janeiro, nace la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y se firman acuerdos sobre la Declaración del Río o Carta de la Tierra, la Declaración sobre el Bosque, el Convenio sobre la Biodiversidad, el Convenio sobre el Clima, el Convenio de la Lucha contra la Desertificación y la Agenda XXI, o Programa para el Siglo XXI. También dio lugar a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En el año 2000, se concluyó el documento y la Comisión de la Carta de la Tierra, una entidad internacional independiente. La dio a conocer públicamente como una carta de los pueblos, durante una ceremonia el 29 de junio en el Palacio de Paz, en la Haya, Holanda. En el 2002, durante la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, se debatieron temas como el acceso al agua y el estrés hídrico, el excesivo consumo de energía, la producción agrícola y la biodiversidad de las especies animales. En el año 2012, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río Más 20, donde se publicó un documento final denominado El Futuro que Queremos. Principios de la Ingeniería Ambiental Los ingenieros ambientales se desarrollan dentro de los principios democráticos básicos de Estado de Derecho, Transparencia y Justicia Ambiental. También actúan con respeto de las libertades individuales, grupales y los derechos fundamentales de los seres humanos, regido por los valores fundamentales de libertad, solidaridad, disciplina, tolerancia, equidad, responsabilidad compartida y respeto a la naturaleza. Actuamos de conformidad los principios declarados por las Naciones Unidas, como Principio de Preservación, Conservación, Principio de Sostenibilidad, Principio de Prevención, Principio de Precaución, Principio de Internalización de Costos, Principio Contaminador, Pagador, Principio de Responsabilidad Ambiental, Principio de Equidad, Principio de Gobernanza Ambiental, Principio de Participación.